¡Irán lanzó drones desde su territorio contra el Estado de Israel! Estamos monitoreando la amenaza en el espacio aéreo. Es una amenaza que tarda varias horas en alcanzar el territorio del Estado israelí. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita y activa la campanita y activa la campanita. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita 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 y activa la camp